En lo que se ha calificado como el primer revés al plan B de la contrarreforma electoral por parte de una juez, Edmundo Jacobo Molina regresó a su cargo como secretario ejecutivo del INE luego de que la juzgadora le otorgó una suspensión definitiva tras 10 días de su destitución por la entrada en vigor del susodicho plan B por el que fue destituido de manera fulminante. En sesión extraordinaria del Consejo General, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que las funciones de Edmundo Jacobo fueron indebidamente suspendidas y que la decisión de restituirlo ayuda a salvaguardar la independencia del Instituto. Escuchemos. La suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho. Al reasumir el cargo, Edmundo Jacobo dijo que esta sentencia, más que centrarse en su persona, es importante por la defensa del Estado mexicano y evitar que el poder se convierta en una amenaza. En lo que viene, conviene centrar nuestra atención en aquellos otros juicios y recursos que se han interpuesto. Es el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos competenciales, definan si la reforma electoral conocida como Plan B se apega o no al marco constitucional. Los representantes de Morena ante el INE arremetieron contra el Poder Judicial por la decisión de restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo. La consejera del Poder Legislativo, la morenista Julieta Ramírez, acusó al funcionario de esconderse tras un amparo para continuar en el cargo. La restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial y de cómo en el viejo régimen se protegían unos a otros. Bueno, nada más que cuando los fallos beneficien, porque así puede ocurrir al Poder Legislativo o al Ejecutivo, pues no podrán negarlo, no podrán decir que no los están beneficiando a ellos, si ese es el enfoque que quiere tomar el oficialismo. En respuesta, el consejero Ciro Murayama subrayó que el Poder Judicial está demostrando independencia al defender la Constitución. El Poder Judicial está demostrando, empezando por su digna presidencia, tanta independencia como prudencia para defender la Constitución. Esta es, sin duda, la primera victoria legal frente al Plan B. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé negar a la consejera Carla Humphrey la posibilidad de contender por la presidencia del INE. De acuerdo con el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, que será discutido la próxima semana en sesión del Tribunal, la Constitución impide que una persona en funciones de consejera del INE pueda aspirar a otro cargo dentro del Consejo General, incluida la presidencia del mismo. En otros temas...